A todas las personas que nos ven a través de estas cápsulas informativas de gobierno en la calle un saludo muy especial, hoy con un proyecto de acuerdo, un tema, una iniciativa de la Alcaldía de Manizales que se presentó precisamente en las, o que se va a presentar en las sesiones ordinarias del Consejo de Manizales y para hablar de este tema, del proyecto de acuerdo precisamente que busca la eliminación o derogación del impuesto al teléfono nos acompaña el concejal Manuel Correa Concejal, muy buenas tardes, buenos días, un placer saludarlo y también contar en qué consiste esta iniciativa de Ciudad Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una iniciativa que estaba en la agenda del gobierno del doctor Jorge Eduardo Rojas desde el inicio de su mandato La bancada del partido de la U, desde el comienzo de estos tres años que se llevan y terminará este año como cuarto le pidió al alcalde vigilar, revisar este impuesto primero por su impopularidad, porque la gente no lo comprendía En principio la administración tenía que hacer una evaluación real del fisco y especialmente del marco fiscal de mediano y largo plazo para poder establecer que estos recursos que financian programas de seguridad para los ciudadanos de Manizales no quedaran desfinanciados y en ese sentido tocaba hacer un ejercicio real y organizado y hoy la administración municipal ha encontrado la senda para que en el año dos mil dieciséis con la proyección de recaudo que para ese año estarían los dos mil doscientos millones de pesos realmente dentro de ese marco fiscal se garantizaran por otras vías de los fondos comunes dichos recursos para poder seguir garantizando la seguridad de los manizaleños Recordemos entonces la importancia que tendrá este proyecto de acuerdo las discusiones también que se tendrán dentro de las sesiones ordinarias Bueno, lo primero, como ya lo advertía, es revisar que realmente el Fondo de Seguridad Ciudadana y los programas y subprogramas que alimenta el impuesto a la seguridad ciudadana o más conocido como el impuesto al teléfono quede cubierto Lo primero que hay que decir es que la administración municipal ha descubierto que para el año dos mil dieciséis a través del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio se tendrá un ingreso de los recursos propios del municipio por más de doce mil millones de pesos De esa misma manera también se ha visto que como los compromisos de vigencias futuras es decir, las deudas que hoy tiene el municipio por la construcción de grandes obras que se dieron en antaño también bajarán unos cinco mil millones de pesos para el año entrante Esto nos puede o nos da o nos demuestra que tendremos para el dos mil dieciséis diecisiete mil millones de pesos con los cuales se puede suplir los dos mil doscientos o dos mil quinientos millones que tendría proyectado este impuesto Entonces es una primera evaluación que tendrá que hacer el consejo mirar que estos programas no queden desfinanciados Además también hay que decirle a la ciudadanía a las diferentes personas que nos ven y nos escuchan que este impuesto quedará derogado a partir del primero de enero de dos mil dieciséis puesto que hoy es la única forma de hacerlo como lo permite la ley y además también tendremos que decir que la cartera de morosidad que tiene la administración por estos años en los cuales estuvo vigente el proyecto o el acuerdo municipal que cobijaba este impuesto pues tendrá que ser cobrada porque son impuestos ya causados y en ningún momento con la derogatoria puede desaparecer ese recaudo ya causado Consejal, recordemos también que este proyecto lo acompañan varios de los concejales precisamente para apoyar y para que esta discusión o este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal Bueno, lo primero que todo hay que decirlo que este proyecto decidimos somos 14 concejales radicarlo ante la presidencia del consejo como una coautoría y una iniciativa, repito concejales que veníamos trabajando con la administración desde hace varios años en la revisión y estructuración del proyecto por eso cuando la administración nos dice estamos preparados fiscalmente para delogarlo somos estos 14 concejales que hemos venido no solamente acompañando este proyecto sino diferentes iniciativas de ciudad iniciativas por el bienestar de una administración que hoy está en el 82% de aprobación de los ciudadanos pues sencillamente hoy tenemos que decirle a la gente que estos 14 concejales acompañamos no solamente por la legalidad de la iniciativa sino por la legitimidad que sabemos tienen los manizaleños Concejal Manuel Correa agradecemos por estas declaraciones y también ustedes no se pueden perder estas cápsulas informativas que trae gobierno en la calle para todos ustedes pero voy a hacer el... Gracias 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 Gracias